¡Buenas! 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 ¡Ecuador! ¡Aquí estamos! ¡Hernán Pascoles y los papis hongos del Ecuador! ¡Con lo nuevo, lo nuevo! ¡Los nuevitos! ¡Eh! 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 ¡Aquí les traigo el éxito 2022! ¡Veintidós! ¡Para que lo baile! ¡Mira José! En la fiesta de mi barrio, todos, todos disfrutarán En la fiesta de mi barrio, todos, todos lo bailarán Este ritmo que traigo yo, ritmo alegre y muy sabroso Este ritmo que traigo yo, para todo el Ecuador Todo el pueblo disfrutará, este ritmo del corazón Y a los frotes bailando están, con alegría y muy buen humor Ya en lo que está sonando están, el ritmo alegre y muy sabroso Los papis hongos tocando, ritmo alegre y muy sabroso ¡Ecuatorianos y no ecuatorianos! ¡Abrida las patas! ¡Bailando, bailando, bailando, bailando! Poniendo la cinturita, la cinturita, la cinturita Y les presento al licenciado de los timbales Patricio Ulloa ¡Puro, puro, puro corazón! ¡Que suene, que suene, que suene! ¡Las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba! ¡Para los friotes! ¡Para los grupos de danza! ¡Así se toca! ¡Y así se baila! En la fiesta de mi barrio Todos, todos disfrutarán En la fiesta de mi barrio Todos, todos lo bailarán Este ritmo que traigo Ritmo alegre y muy sabroso Este ritmo que traigo Para todo el Ecuador Todo el pueblo disfrutarán Este ritmo del corazón Y a los friotes bailando están Con alegría y muy bailando Ya en lo que está sonando está El ritmo alegre y muy sabroso Papi y sugo tocando están Ritmo alegre de mi entorno Darale una copita Darale una copita Darale una copita Al pianista de los papi y sugos Allá por abuso Ulloa ¡Oh, sentimiento! ¡Qué bonito que tocan, no! Hasta ganas Y así se va a petir Me es que a ven 가장 Con alegría porque no 超os Música Y a las fiestas de mi barrio Y ahora, y ahora aquí están Los que me conocen A Chucur, te digo